¿Qué nos puede decir acerca del inicio del juicio contra su defendido en el caso de la policía Acosta? Bueno, lo principal es que tratamos de considerar que es lo que realmente pasó. Nosotros entendemos que nos hacemos eco del relato realizado por el mismo Acosta, de que fue un tiro realizado no con el propósito de matarse, sino que fue un accidente, y por eso sostenimos la inexistencia del dolo en su actuación. Y bueno, vamos a ver, vamos a producir las pruebas y demás, pero creemos y estamos confiados que no hubo dolo en el accionar de Acosta. Doctor, ¿y en esta primera instancia quiénes fueron los que declararon ante el Tribunal? El único que ha declarado ese argumento es el imputado Acosta, que relató los hechos, a partir de que él recibe una noticia de la persecución de la camioneta y después relata todo lo que ocurrió los hechos desde su punto de vista, ¿no es cierto? Qué es lo que vio él, qué es lo que hizo, y bueno, eso es la punta del inicio del juicio. Doctor, ¿y qué van a pedir ustedes como defensa junto a Medina? ¿La nulidad del juicio o, digamos, la inocencia del imputado? Digamos, nulidad no vamos a pedir porque se realizó todo con la colaboración de Acosta. Acosta estuvo presente y participó de todas las diligencias, nunca hubo una oposición naturalmente a nada. La prueba se incorpora casi toda como un acuerdo, así que nulidad de ninguna manera lo vamos a plantear. Con respecto a qué es lo que vamos a pedir al final, en principio vive máxima un accionar culposo. Y, digamos, de mínimo un accionar culposo vive máxima la solución. Digamos, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. ¿Cuánto tiempo puede llevar el juicio, doctor? No, yo creo que va a ser un juicio corto. Digamos, no creo que demande más de tres, cuatro jornadas. Nada más. No da para más tampoco. ¿Para cuándo cree que va a estar el fallo del tribunal? Sí, no, digamos, terminado el juicio, el tribunal tiene su día para determinar, así que... ¿Son la doctora López Berni, Cúnez Palacios? Son la doctora López Berni, el doctor Cúnez Palacios y el doctor Elio Bastián. Gracias. Lina, usted también es defensor en el caso del policía Acosta. Correcto. El juicio que se inició contra él por el homicidio contra Sebastián Piro, ¿de sí, no? Sí, la figura es tipificada por el Ministerio Público Fiscalero, artículo 79, homicidio simple. Nosotros creemos que está encuadrada en otra calificación legal, que es el artículo 84, que es el homicidio culposo. Claro. Y no doloso, como lo prefigura en calidad de autor del Ministerio Público. Claro, en este inicio del juicio el primero en declarar fue justamente el imputado Acosta. ¿Usted cree que convenció al tribunal con lo que dijo? No fue muy claro, ¿no? No, yo creo que lo que dijo antes de una declaración formal, antes de, digamos, cuando llega él después del hospital, lo que declara acá es la fiscalía, es lo que declara la fiscalía del Ministerio Público. Ajá. ¿Y creen que, bueno, cómo se va a sustanciar esto? Bueno, nosotros terminaría, como dice el tribunal, siempre con una sentencia, absolutoria o condenatoria. Nosotros vamos por la, si bien será condenado, pero culposo y no doloso.